La actividad de la Eurocopa continúa y Alemania está arrollador. Messi y Argentina se preparan para debutar ante Canadá en la Copa América. Checo Pérez se prepara para regresar a las pistas. Esto y más, aquí. Bienvenido a Force. Tremendos partidazos tuvimos hoy en la Eurocopa de Naciones de Alemania 2024 y aquí tenemos la información más destacada. En el primer encuentro de este día, Escócia consiguió su primer punto del torneo al invatar 1-1 con Suiza con gol de McTominay, el mediocampista del Manchester United. Mientras que por los suizos anotó Shaqiri, quien se convirtió en el único jugador anotar en las últimas tres ediciones de Copa del Mundo y de la Eurocopa. En el segundo encuentro, Alemania sigue implacable y venció 2-0 Hungría con gol de Musiala y Gundogan, mientras que Kroger se empató 2-2 en un agónico empate de Albania sobre los minutos finales del partido. Ey, espera, si te gusta este video, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartir. Ahora sí, continuamos con la noticia deportiva. Para mañana jueves 20, Eslovenia enfrentará a Serbia a las 7 am, Dinamarca e Inglaterra a las 10 am y España se medirá contra Italia en el mejor partido de la cartela del día de mañana a la 1 pm. Y ahora nos pasamos de la Eurocopa a la Copa América, ya que por fin mañana arrancará la Copa América en Estados Unidos con el partido debut entre la selección argentina, que es la campeona defensora, y Canadá en punto a las 6 pm. Si quieres consultar las transmisiones de dónde ver esos partidos, busca en nuestro video en Force, ahí te contamos todos los detalles. En información reciente publicada por el periodista italiano Fabrizio Romano, el Manchester United estaría considerando el fichaje de Edson Álvarez. Esto en caso de que el centrocampista Casemiro abandone a los Red Devils. Una incorporación que parece complicada para el Manchester United, ya que el Machin es pieza clave para el mediocampo del West Ham. A ver qué ocurre. Y en la nota random, en redes sociales se ha realizado la dupla del Inter de Miami y ex Barcelona, Lionel Messi y Luis Suárez, jugando al pádel. ¿Quién les parece? Las leyendas del Barcelona como jugadores de pádel creo que son excelentes futbolistas. Y ahora, frenamos en la Fórmula 1. Por su parte, en la Fórmula 1, la actividad arranca este fin de semana con el Gran Premio de España, donde las prácticas libres se celebrarán en punto a las 5.30 horas, tiempo del centro de México, las segundas prácticas libres a las 9 horas, tiempo del centro de México, el sábado las prácticas libres 3 serán en punto a las 4.30 horas y la calificación en punto a las 8 de la mañana. Finalmente, la carrera se realizará el domingo 23 en punto a las 7 a.m., donde el piloto mexicano de Red Bull Sergio Checo Pérez buscará regresar de nuevo al podio. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. ¡Suscríbete al ver el video!